Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tejer estos lindos mitones. Pero antes, no olvides seguirme en Instagram y en Facebook me encuentras como Karolilanas. Además, antes de comenzar, te invito a que no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal para ver más videos. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Vamos a buscar los materiales. Yo voy a ocupar unos restos de hilo que me quedaron de un proyecto anterior. Y tengo tres colores del mismo grosor. Son como un tipo hilado bebé. Voy a utilizar un crochet número 3, mis tijeras y un marcador de puntos cuando sea necesario. Con todos estos materiales, vamos a comenzar. Primero, voy a buscar el color con el que yo quiero tejer mis mitones. Esta vez lo voy a comenzar con el más clarito. Ya aquí el par del que les mostré, ya lo tengo listo. Entonces, vamos a comenzar con 15 cadenetas para poder crear nuestro puño. Entonces, comenzamos con 15 cadenetas. Y aquí ya las tengo listas. Y ahora vamos a tejer 14 puntos bajos. Vamos a comenzar desde la segunda cadeneta y vamos a tejer 14 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer 14 puntos bajos. Realizo una cadeneta de subida. Y ahora voy a tomar solamente la hebra de atrás. Como ven, ahí tomo la hebra de atrás y hago un punto bajo. Y esto lo voy a repetir en toda la hilera. Un total de 14 veces solamente tomando la hebra de atrás. Y aquí ya tenemos listo. Y aquí nos vemos. Aquí ya estoy terminando mi vuelta Y repito una cadeneta Y vuelvo a tomar solamente la hebra de atrás Esta acción la vamos a repetir también hasta llegar al final Siempre vamos a hacer 14 puntos bajos Tomando la hebra de atrás de la hilera anterior Llegando al final Vamos a tejer una cadeneta de subida Y vamos a comenzar nuevamente la misma acción Si se les dificulta pueden poner un marcador en el punto inicial Para que sepan donde poner el último punto O los pueden ir contando para que no se pierdan Entonces vamos a tejer lo mismo hasta completar la circunferencia de nuestro punto Yo aquí tejí un total de 28 vueltas Así que para que ustedes se hagan una idea En el caso de ustedes pueden ser más o menos Aquí ya está el ancho de mi puño El alto, perdón Y ahora vamos a tejer el ancho Aquí ya lo terminé Me voy a asegurar de que me cruce Ahí a mí me gusta bien apretadito Y ahora los vamos a juntar Por el lado que a ustedes más le acomoden Y voy a unirlo con punto deslizado o punto bajo Aquí es a elección Entonces aquí ya voy a comenzar A unir para poder empezar a tejer el cuerpo de nuestros mitones Y ahora vamos a tejer el cuerpo de nuestros mitones Y aquí voy llegando arriba Entonces me tendría que dar un total de 14 puntos deslizado O puntos bajos para poder cerrar Este ya vendría siendo el lado del revés Entonces ahora al terminar nuestro último punto Yo voy a girar mi tejido Lo voy a poner del derecho Y voy a comenzar a tejer Como tenía 28 filas Ahora voy a hacer 28 puntos bajos Voy a poner en marcador Porque ahora voy a tejer en espiral Perdón En circular, no en espiral Entonces voy a hacer mis 28 puntos bajos Todo alrededor ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 una vez llegando a nuestro marcador lo retiramos y hacemos un punto deslizado en el primer punto y ahora voy a levantar tres cadenetas y voy a tejer 27 puntos altos porque las tres cadenetas me representan un punto alto si ustedes quieren poner su marcador si no 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 es necesario y ahora vamos con los 27 puntos altos más nuestro marcador y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cerramos con un punto deslizado la vuelta, una cadeneta, un punto bajo y ahora voy a tener que tener 28 puntos bajos. Estos son los puntos de preparación para poder darle la forma a nuestro mito, para poder hacerle el diseño. Gracias. 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 Vamos a seguir esta secuencia durante toda la vuelta hasta llegar al final. Gracias. 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 Giro mi tejido y realizo 28 puntos bajos puntos bajos en toda la vuelta. Ya tampoco vamos a cerrar esta vuelta aún. aquí ya estoy llegando casi al final de mi vuelta y ahora entonces terminando aquí vamos a hacer un punto y vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cerrar y a cortar ahora volvemos a cambiar el color ustedes pueden decidir hacerlo de tres de dos colores de un color de cuatro colores los colores que ustedes quieran aquí es libre yo estoy ocupando todos estos poquitos que tenía como bien le había mencionado en un principio de un proyecto anterior ahora nuevamente realizo un nudo saludo corredizo y esta vez donde estáproduiro esпрante rollo que esta limpio y ahora tengo ahí tomando la hebra por delante y realizo colocarlo decir no tres sino hay que cuatro cadenetas para simular un punto alto doble ahora tejo un punto alto donde estaba el punto alto doble anterior y me voy a la vuelta anterior a la anterior y ahí tomo por arriba con un punto alto doble un punto alto normal y repito la secuencia entonces donde estaba anteriormente el punto alto ahora tocaría un punto alto doble y donde estaba el punto alto doble tocaría un punto alto esta secuencia la van a repetir en toda la vuelta hasta llegar al otro extremo y entonces vamos a repetir luego la vuelta de puntos altos puntos bajos perdón y luego vamos a volver a cambiar el color y así nos vamos a ir aquí yo ya llegué al color rosado nuevamente y voy a ver cómo está la altura de mí para mí ya está perfecto entonces ahora que voy a hacer la vuelta de puntos bajos que me corresponde la voy a empezar a hacer cerrando entonces me voy a saltar a la cadeneta de inicio un punto deslizado una cadeneta un punto bajo y aquí vamos a tejer punto bajo en toda la vuelta y Y aquí ya cierro con un punto deslizado, corto el hilo y cambio a otro color Entonces ahora me tocaría de nuevo el color terracota Y vamos a repetir esta secuencia, como bien les menciono, por cada color Ahora me corresponde comenzar con un punto alto Entonces voy a hacer 3 cadenetas No, perdón, me equivoqué Aquí me corresponde empezar con un punto alto doble Entonces tomamos por delante Y ahí hacemos nuestros 4 cadenetas Ahora nuestro punto alto, nuestro punto alto doble Y seguimos la misma secuencia Después de esto nos vienen los puntos bajos en la vuelta anterior Y esto lo vamos a seguir repitiendo hasta llegar al final Y vamos a ir cambiando los colores Para poder seguir subiendo Ustedes se fijan aquí, yo fui cambiando los colores Así que aquí vamos de nuevo Ahora estoy en el rojo, después me tocaría el color como ocre Después rosadito para poder terminar arriba también Con rosado que es el mismo tono con el que hice el puño Entonces aquí vamos a hacer la prueba Me falta un color todavía Pero si yo lo quiero dejar hasta ahí También se vería bien Pero yo quiero que me caliente más Que me tape más mis deditos Así que le voy a agregar la última vuelta Que vendría siendo en color rosa Para que vean aquí, miren Como queda más arriba Entonces me tapa un poquito más los dedos Entonces vamos con nuestro último color Acá arriba Vamos a repetir la misma secuencia Así que no se las voy a mostrar Ustedes ya saben cómo hacerlo Bien, ahora nos toca hacer nuestro dedo pulgar Lo vamos a hacer por el revés de nuestra labor Así que lo vamos a tejer por revés Aquí se van a dar cuenta por qué Vamos a tomar ahora el color principal U otro color Aquí es libre elección el tema de los colores Tomamos nuestro color principal Y vamos a hacer puntos bajos todo alrededor A mí me alcanzó para hacer un total de 14 puntos bajos No tan juntos ni tan sueltos Así que vayan escondiendo la hebra Y tejiendo puntos bajos Todo alrededor de donde va a ir nuestro dedito pulgar Aquí ya estoy llegando ya al inicio Y vamos a hacer un punto deslizado Ahora viene lo entretenido ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir con 5 cadenetas 1, 2, 3, 4 y 5 Y vamos a hacer 4 puntos bajos Comenzando desde la segunda Me llevo 1, 2, 3 y 4 Y ahora me voy a saltar un punto Y voy a hacer un punto deslizado Realizo una cadeneta Giro Y voy a tomar solamente la hebra de atrás Subiendo con 4 puntos bajos Tomando solamente la hebra de atrás Realizamos una cadeneta Giramos Y ahora bajamos Y ahora bajamos de nuevo con 4 puntos bajos Tomando nuevamente la hebra de atrás Aquí tengo el cuarto Y me salto un punto Realizo un punto deslizado Como si no Una cadeneta Giro de nuevo Y subo con mis 4 puntos bajos Esto es súper rápido Así que aquí vamos 3 y 4 Una cadeneta Giro Y así de nuevo tomando la hebra de atrás Esto mismo nos va a ayudar A que nuestro dedito pulgar No nos quede tan desabrigado Aquí me cuesta un poquito, ahí va, ahí está la número 4 Ahora me salto uno nuevamente, punto deslizado, una cadeneta y giro Entonces esto lo vamos a repetir todo alrededor de nuestro dedito Así que aquí yo voy a continuar Bien, aquí ya estoy llegando a la última parte Cierro con mi punto deslizado y uno con puntos bajos o puntos deslizados Yo en mi caso lo voy a hacer con 4 puntos bajos Y es por esto que yo le decía que lo íbamos a tejer por el revés de nuestra labor Para que después esta unión no se notara Así que ahora cortamos nuestro hilito Y vamos a esconder la hebra Aprovechando que estamos por atrás Háganlo de la manera que a ustedes más les acomode Con el crochet, con una aguja, etc. Usen la forma que ustedes tengan Y aprovecho de cortar las otras hilachas Que yo ya las escondí así que no tengo ningún problema Corto todo, todo hilachita Y damos vuelta nuestro mito Para ver como quedó Y aquí vamos a esconder también la otra hebra Que nos queda acá arriba También la vamos a esconder Como les digo, usen la técnica que a ustedes más les acomode para esconder Yo aquí hice una escondida rapidita Rapidita Pero firme Y ahora les muestro como quedan Quedan muy calentitos Muy esponjositos Así que espero que les haya gustado este proyecto Ahora voy por mi segundo parque Porque me falta Así que ahí estamos Que estén bien ¡Chao!